Si tu hijo tiene talento, no le hagas perder el tiempo, dale juego a su cabeza. Aquí tienes la nueva serie Explora, una guía de experimentos con un laboratorio completo para que descubra la ciencia jugando. Ayúdale con Explora, para chicos listos. Si tu hijo tiene talento, no le hagas perder el tiempo, dale juego a su cabeza. Aquí tienes la nueva serie Explora, una guía de experimentos con un laboratorio completo para que descubra la ciencia jugando. Ayúdale con Explora, para chicos listos.